Música Muchas personas pueden decir, pero ¿qué hace un perro? Una audiencia, humanidad, eso es lo que hace, porque no somos ni más ni menos que un animal, sentimos igual, por lo tanto tenemos igualdad de derechos y es cierto que él no va a decir nada, pero es un símbolo, un símbolo de que estamos aquí luchando por los derechos de los animales.